Intervienen don Héctor Flores, presidente de Loite España, don Pedro Polo, CEO de Mars MacLennan y don Jaume Guardiola, presidente del Círculo de Economía. Moderados por Marta Blanco, presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales de la COE. Marta. Muchas gracias. Muy buenos días a todas las personas que están aquí en el Foro Latoja y a las que también nos están viendo por streaming o desde sus casas. Gracias. Bueno, yo creo que, como se estaba diciendo, hemos oído mucho la palabra empresa. Hemos oído mucho la palabra empresa ayer, también esta mañana, y yo creo que este es el momento de escuchar a las empresas. ¿Cómo ven la situación las empresas? ¿Qué recomendaciones hace el mundo empresarial? En esto los organizadores del Foro Latoja siempre lo tienen muy en cuenta, tienen muy presente la necesidad de esa colaboración público-privada, en estos momentos tan complicados, desde todos los puntos de vista. Esa colaboración público-privada es más necesaria que nunca. Y yo me atrevería a decir que hay que hacerla de una manera más granular, precisamente por la complejidad que existe. Y para eso tenemos a tres ponentes muy autorizados, los tres del mundo empresarial, que seguramente van a coincidir mucho, pero sobre todo se van a complementar. Y yo creo que eso va a ser lo que va a dar riqueza a esta conversación que vamos a tener, cómo vamos a ir buscando esas complementariedades entre los tres que van a intervenir. Hemos planteado la mesa de la siguiente manera. Queremos primero hacer una valoración de la situación actual en España, con la idea de ver un diagnóstico por parte de los tres ponentes. Después, no podemos obviar ese momento italiano que recorre Europa, tendremos que también referirnos al informe Eleta, el informe Draghi, pero declinándolo en el caso español. Y terminaremos con algo que nos decía Borrell ayer, con una llamada a la acción, que yo creo que eso es el objetivo fundamental de este foro. Entonces, bueno, pues vamos a empezar con Héctor Flórez, que como se ha dicho es presidente de Deloitte, llevas un poquito más de dos años como presidente de la compañía y has querido poner en marcha un proceso de transformación basado en el negocio, en el talento, en la cultura, que está inspirando todas las iniciativas de la compañía. Héctor, queremos en primer lugar conocer el diagnóstico que haces de la situación en España. Gracias, Marta. Buenos días a todos. Pues yo creo que podemos hacer un balance razonablemente positivo sobre la situación, la evolución reciente de la economía española, pero creo que al mismo tiempo hay que reconocer que afrontamos un conjunto de riesgos y de desequilibrios estructurales que requieren que iniciemos un proceso de transformación hacia un modelo de crecimiento de más productividad y más valor añadido. Digo que la evolución reciente es razonablemente positiva porque las expectativas son de crecer un 3% este año con una inflación controlada. Es verdad que somos el motor de crecimiento de Europa. Incluso yo diría que podemos estar creciendo por encima del potencial real que tiene el modelo productivo español. Pero hay un claro riesgo de desaceleración. Creo que la economía española en los últimos años se está viendo favorecida por las tendencias de consumo post-COVID, que están favoreciendo, digamos, aquellas economías más centradas en servicios respecto a las que están más centradas en bienes y manufacturas. Y no está nada claro que esta tendencia post-COVID sea estructural, que se vaya a mantener en el tiempo, algún día puede darse la vuelta. Y eso puede terminar afectando al crecimiento del turismo y también al dinamismo de las exportaciones, especialmente en una Europa que muestra síntomas de debilitamiento, como los que tiene ahora. Entonces tenemos ese riesgo claro de desaceleración. Y tenemos desequilibrios importantes. El primero es la falta de convergencia en renta per cápita, que comenzó con la crisis financiera y que nuestras previsiones es que no se puede corregir si no cambia el modelo de crecimiento. La segunda son las altas tasas de paro y los altos niveles de deuda pública. Escuchamos lo que dijo ayer el ministro Barnier en Francia con niveles de deuda pública similares a los que tenemos en España. Y adicionalmente tenemos un gap de productividad respecto a Europa y respecto a Estados Unidos, ocasionado porque tenemos un modelo productivo con un mayor peso de sectores de menor productividad y también un menor tamaño medio de la empresa, que quizás es un tema que también hay que comentar. Entonces, por todo ello, pienso que España necesita un plan estructurado de inversiones y reformas que permitan evolucionar el modelo económico a medio plazo hacia un modelo, como digo, de más productividad y de más valor añadido. La inversión es crítica. España está rezagada en inversión. El peso que tiene la inversión en el PIB español es inferior a la que tiene en Estados Unidos y en Europa, entre dos y tres puntos porcentuales de PIB menos de inversión productiva. Y eso es un problema porque la inversión productiva tiene una alta correlación con la productividad y con el crecimiento. Y cuando hablamos de inversión, creo que tenemos que conseguir atraer inversiones para dos tipos de sectores. Para reforzar el liderazgo en sectores donde ya somos líderes, donde tenemos ventajas competitivas, como puede ser el turismo, que requiere más inversión para fortalecer esa ventaja competitiva. Pero también para otros sectores que pueden ser intensivos en innovación, intensivos en productividad y liderar esa transformación del modelo productivo. Hablo de industria especializada, defensa, aeroespacial, tecnología, salud, etc. Entonces, esa es la necesidad que tenemos de atraer inversiones. Y para atraer inversiones, se ha comentado durante estos dos días, tenemos que crear un clima de los negocios favorable para las inversiones. Los inversores tienen que ver que si invierten en España van a obtener un retorno similar o mejor que al que invierten fuera con unas condiciones de riesgo similares. Eso hoy todavía no es así. Creo que hace falta un paquete de reformas o alcanzar un consenso sobre un paquete de reformas relevante. Podríamos mencionar la reducción de la presión regulatoria y que haya certidumbre regulatoria. Un marco fiscal que no desincentive, que incentive o al menos no desincentive las inversiones. Agilidad administrativa, mucha mayor eficiencia de la administración pública. Seguir insistiendo en la unidad de mercado, que no haya problemas de unidad de mercado dentro de España. Acceso a la vivienda, medidas que ayuden a aumentar el tamaño medio de la empresa española, que creo que es algo bastante importante. Entonces, hay muchísimo por hacer. Creo que tenemos activos, que también se han comentado. Tenemos talento muy cualificado en España, que desgraciadamente mucho de él se va fuera. Tenemos un sector privado con unos niveles de apalancamiento muy razonables. El nivel de endeudamiento del sector privado es 125% del PIB. Recordamos que en la crisis financiera llegó creo que al 250%. O sea, la empresa española tiene capacidad de inversión. Lo que hace falta son proyectos y facilitar esos proyectos. Un entorno de tipos de interés a la baja. Yo creo que se dan unas condiciones para que ayudemos a que el capital español y el capital extranjero ve a España como una oportunidad de inversión. ¿Cómo vemos España en 10 años? Yo creo que eso dependerá de las decisiones que tomemos hoy y de cómo las ejecutemos. En mi opinión, es fundamental un cierto consenso político sobre un paquete mínimo de reformas que permita crear ese clima de negocios favorable a la inversión. Efectivamente, ese periodo de 10 años has hecho un análisis sobre cuál es la situación, cuáles son las fortalezas, también las debilidades, dónde queremos estar en 10 años. Has hablado de la inversión y qué duda cabe que aquí aparece siempre la palabra riesgo. Y para riesgos, hablar de riesgos, tenemos a Pedro Polo, que es el CEO del grupo Mars MacLean en España. Es una de las firmas globales más importantes en cuanto a gestión de riesgos y de personas. Pedro tiene muchísima experiencia en el sector financiero y también mucha experiencia internacional, en Reino Unido, en América Latina, Estados Unidos, etcétera. Como decía, yo creo, Pedro, que consiguiendo lo que estaba diciendo Héctor, también tener esa perspectiva de cuáles son los riesgos a 10 años vista, también nos puede dar una idea de cuál es esa hoja de ruta que tenemos que seguir de aquí a esos 10 años. Perfecto. Muchísimas gracias. Me toca hablar de riesgos, que es probablemente el área menos atractiva, pero el área que más oportunidad yo creo que representa y que nos hace tener que transformar nuestras empresas. Primero de todo, aunque soy de Cuenca, hoy me siento gallego. Muchísimas gracias, Marta. Muchísimas gracias al foro. Esto es una cosa impresionante. He trabajado 20 años fuera de España, en Estados Unidos, en el Reino Unido, en mil sitios. Y uno se da cuenta de que con audacia y con lo que tenemos aquí vamos a superar todos los retos y todos los riesgos de los que voy a hablar. Muchísimas gracias no solo en mi nombre, sino también en el nombre de todo el grupo Mars MacLennan. Nos acompaña hoy aquí también Pablo Trueba, presidente de Mars y algunos colegas de Mars MacLennan. Empiezo. Y voy a intentar ser breve y conciso. Mars MacLennan, junto con el World Economic Forum, hace un estudio de riesgos globales todos los años. Y vemos riesgos a corto y a largo plazo. Los riesgos que se identifican, que los ejecutivos mundiales identifican más importantes para los próximos 10 años, riesgos medioambientales, ya están ahí. El año pasado, según la Agencia Meteorológica de la ONU, hubo pérdidas por 200.000 millones de dólares solo de catástrofes naturales, de las que más de 80.000, gracias a Dios, estaban aseguradas. Por otro lado, tenemos los riesgos tecnológicos. La inteligencia artificial es una gran oportunidad, pero representa grandes peligros para que todas las empresas tengan que estar preparadas ya. Uno de los grandes peligros es la ciberseguridad. Hay que hacer un mapa de riesgos bien claro y mitigarlos y cubrirlos. ¿De acuerdo? El otro gran riesgo y es evidente y es triste es el riesgo geopolítico. Geopolítico externo e interno. Externo, un desastre. Hay ahora mismo 56 conflictos armados aparte de los enormes que tenemos aquí cerca desgraciadamente de Ucrania y del Middle East. Hay 56 conflictos armados que involucran a 92 países. Se estima que tanto los conflictos internacionales como los conflictos internos afectan afectan al PIB mundial en 17 billones de dólares anualmente. Una gran oportunidad si la raza humana fuéramos capaces de vivir en paz. Recordemos que el PIB mundial es de 100 billones de dólares. ¿De acuerdo? internamente también tenemos que ser conscientes de que hay riesgos con la polarización. Y yo creo que ahí tenemos que ser audaces y tenemos que ser valientes como mundo empresarial en aportar lo máximo para reducir esa polarización. y en tercer punto perdón cuarto punto es el talento el riesgo del talento la guerra por el talento. Cada vez más vemos cómo competimos especialmente tú y yo por talento cosa que es buena hace evolucionar a las sociedades pero España se tiene que preparar para esa guerra del talento. Tenemos que tener un sistema educativo tenemos que tener un sistema de incentivos y por parte del gobierno también. Nos tenemos que preparar para esa guerra del talento que ya está aquí y que es tremenda. Los empleados están desafectos después de una pandemia donde han hecho un esfuerzo tremendo están desafectos con las organizaciones. Mercer que es la parte de recursos humanos del grupo hace un estudio que es Global Trend Reports y una de las de las mayores cosas que ha salido este año es la desafección cómo ha bajado la afección el compromiso de los empleados con respecto a 2022. Después de la pandemia los empleados estaban muy contentos con cómo las empresas se habían comportado pero ha habido un way back en pérdida de flexibilidad etcétera y están muy afectos. Tenemos que prepararnos para eso tenemos que luchar por el talento España y Europa tiene que luchar por el talento que se va a Estados Unidos y a otros sitios. Muy bien Pedro el hecho de que existan riesgos en sí mismo no es el principal problema puesto que los riesgos se pueden gestionar como muy bien has mencionado y además has dicho algo que me parece muy interesante los riesgos como una palanca de transformación y yo creo que eso también es una manera de ver la situación que ayuda a generar soluciones. Pero hay que tener la audacia y la urgencia para enfrentarlos. Efectivamente de urgencia hablamos luego que aquí es una palabra también que está muy presente en el foro la toja. Llama Guardiola es presidente del Círculo de Economía y también de SADE y me gustaría también destacar su experiencia en el mundo financiero que es también muy extensa como directivo del BBVA y durante 20 años como máximo ejecutivo del Banco Sabadell. Es un dato. Llama ¿cómo es la situación actual en España? Bueno yo primero de todo muchas gracias a Mancio por la invitación en el foro y voy a hacer una diagnóstica muy parecida al que ha dicho Héctor. La realidad de la economía española en estos momentos especialmente si uno lo ve en perspectiva el forecast que se ha ido haciendo en los últimos tiempos es buena. Estamos en récord de creación de ocupación si uno ve la evolución del PIB desde la pandemia del PIB prepandemia actual España tiene mejor performance que la Unión Europea y que la zona euro estamos en 5-7 contra 4-9 y 4-4 que me parece los porcentajes por lo tanto da cierta sensación de que las cosas están yendo bien que tiene mucho que ver con los factores que ha indicado antes Héctor pero si uno pone las luces largas y ve la perspectiva de largo plazo cosa que hacemos en el círculo de economía y hemos hablado en las últimas notas sobre este tema España en los últimos 20 años desde la entrada del euro se podría situar porque hubo esos años eufóricos del boom pero que fueron irreales porque luego acabaron produciendo un ajuste digamos en términos de poder adquisitivo esa represión de los salarios que ha dicho antes Antón enorme si uno hace la comparación la realidad es que en estos últimos 20 años España ha ha tirado para atrás el camino brutal de convergencia que hizo desde la entrada de la Unión Europea hasta la entrada en el euro donde realmente convergimos de una manera que nadie esperaba y sin embargo desde la entrada del euro pues casi la mitad de ese recorrido lo hemos visto para atrás España en el año 2006 que fue el máximo y un poco irreal en términos de renta per cápita que sería el indicador de bienestar hay otros pero ese sería el indicador de bienestar más evidente en términos de repercrática llegó a acercarse a la media europea en un dígito y en estos momentos estamos 20% por debajo de la Unión Europea en la última nota del círculo de economía hemos hablado hemos regionalizado eso y hemos visto cómo se está produciendo un fenómeno claramente desde se está yendo la digamos la renta per cápita hacia el noreste de Europa y los tres países con peor performance son tres países del sur como Francia Italia que curiosamente tiene a los dos autores de los informes y España y cuando uno piensa ¿y eso por qué es? pues básicamente por la productividad la evolución de la productividad es decir que España está claramente yendo en sentido contrario a la evolución de la productividad en Europa y Europa está acumulando además un déficit enorme digamos con el resto del mundo de los grandes bloques económicos por lo tanto este es un problema grave y sobre el que se tiene que actuar y la manera de actuar evidentemente es con consensos políticos que permitan reformas como ha dicho Héctor hay unos factores estructurales de cuando uno compara por ejemplo España con Alemania en términos de productividad pues un tercio de la diferencia la explica la composición sectorial España tiene una composición sectorial sectores más servicios vinculados al turismo a los de la vida etcétera y Alemania tiene un sector una composición sectorial más decantada hacia la industria y al final hay diferencias de productividad entre estos sectores que hacen que la composición sectorial española tienda a tener menos productividad hay otro factor que también lo ha dicho Héctor que es el tamaño empresarial España compite en las empresas a cada nivel compite bien pero tenemos un tejido empresarial muchísimo más de cimes y eso al final nos deja de ser una dificultad de escala de innovación etcétera y eso también produce un detrimento de la productividad pero luego hay otros factores que son estos estructurales digamos requieren un trabajo de largo plazo pero hay otros que son realmente mucho más sobre los que más se puede trabajar y ahí tenemos se ha hablado esta mañana un poquito de simplificación administrativa de regulación para las pymes hoy es un mundo el de la regulación es un impedimento inequívoco digamos al crecimiento hablamos del gasto en innovación y en España a veces se ha confundido un poquito el gasto en investigación y no tanto el gasto en innovación que lo hacen las empresas parece que está muy legítimo gastar en investigación y eso tiene haya hecho apoyo popular pero cuando lo que se trata es de fomentar que las empresas especialmente el mundo de las pymes que necesita por escala ayuda de los centros tecnológicos etcétera ahí sin embargo hemos sido mucho más limitados en la inversión temas que tienen que ver con el mundo de la educación en todos sus planos en el universitario en la transferencia en el mundo de la formación profesional en las skills básicas los idiomas etcétera tenemos ahí unos déficits las infraestructuras evidentemente ayer lo decía el presidente Rajoy pues hablaba en fin de como punto fuerte de España las infraestructuras y sin embargo en las infraestructuras ha faltado accountability ha faltado que generan en términos de actividad económica esas infraestructuras y la prelación de las infraestructuras y por lo tanto ese es otro tema que digamos en términos de productividad tiene también mucho recorrido por lo tanto economía sumergida hay muchos elementos que son claramente son los que se puede hacer gestión que tienen que ser los elementos que a través de acuerdos y evidentemente cierto consenso político de mínimos que permita de alguna forma afrontar todo este proceso de alguna forma de mejora de la productividad que nos tiene que conducir a una mejor renta per cápita y a converger al final muchos de estos temas tienen su plasmación en los informes y en la visión europea porque al final ese decalaje de España con Europa es un poco el mismo decalaje que está teniendo Europa con el resto del mundo efectivamente vamos al momento italiano estamos viendo la situación actual el camino que tenemos que recorrer de aquí a esos 10 años por ejemplo por poner un plazo temporal determinado pero que duda cabe que ese recorrido no lo vamos a hacer solos lo hacemos como parte de la Unión Europea y tenemos estos dos informes que a mi modo de ver tienen una cosa muy positiva y es porque ordena el debate en todos los ámbitos o sea por lo menos estamos hablando la parte académica los gobiernos las empresas no solamente en Europa sino también fuera de Europa están hablando de estos informes y en los mismos términos luego cada uno interpreta o le parecen unas cosas más importantes que otras y esa ordenación del debate a mi me parece que es muy interesante para poder sacar conclusiones entonces teniendo en cuenta lo que se ha puesto encima de la mesa esas oportunidades que tenemos que aprovechar comentadlo desde el punto de vista que queráis bien cómo afecta lo que nos está diciendo otra guileta al caso español o al revés cómo España puede contribuir a que esas oportunidades que se han identificado en los dos informes puedan revertir en beneficio de toda la Unión Europea sentíos libres de hacerlo como queráis Héctor Pues a mí me gustaría Marta comenzar diciendo que Europa es un proyecto que nos tenemos que tomar muy en serio yo creo que Europa es un proyecto muy valioso por el que merece la pena luchar no nos olvidemos que Europa es el lugar del mundo más libre igualitario tolerante con más respeto por los derechos humanos y vivimos como hacía referencia Pedro en un mundo tremendamente desordenado geopolíticamente y pienso que el mundo necesita una Europa fuerte para traer estabilidad equilibrio quizás hasta esperanza y también se comentaba ayer no celebramos lo suficiente lo que significa ser parte de Europa no hay un día de Europa al menos no es festivo si hay un día nacional hay un día de cada comunidad autónoma un día de cada ciudad pero no hay un día de Europa quizás tenemos que empezar a preguntarnos lo hay pero vamos a trabajar todos creo que es el 9 de mayo pero no es festivo no me parece por eso en principio yo creo que parte del liderazgo implica ilusionar con los proyectos creo que es una parte básica de cualquier líder y tenemos todos el reto los que dirigimos empresas los que dirigen países de ilusionar con un proyecto colectivo que merece la pena ese es el primer mensaje que quería dar pero es verdad es verdad Marta que Europa desde un punto de vista económico está atascada y tenemos un problema serio de competitividad y de productividad en comparación con China en comparación con Estados Unidos hay tres problemas básicos en mi opinión en Europa uno un problema de costes los costes son mucho más altos que en Estados Unidos mayor coste energético mayor coste regulatorio mayor coste fiscal mayor coste de capital para los inversores políticas de competencia mucho más exigentes competir en Europa es más caro que en otras partes del mundo es el primer problema que veo en segundo lugar la economía española perdón europea está más expuesta es más sensible a factores externos porque como todos sabemos tenemos menos autonomía estratégica ayer se habló en defensa en energía en industria somos más vulnerables y en tercer lugar también se ha comentado el mercado europeo está más fragmentado está menos integrado y hoy en día hay muchas inversiones que requieren mucha escala para ser rentables especialmente inversiones tecnológicas entonces esos tres factores mayores costes mayor vulnerabilidad y menor nivel de integración tienen unas consecuencias pues serias que las estamos viendo en primer lugar como antes he dicho de España menor inversión productiva en Europa respecto de la que hay en Estados Unidos ayer se comentaba 300.000 millones de ahorro europeo yendo cada año a Estados Unidos menos inversión atraso tecnológico desindustrialización y gaps de productividad que en última instancia son gaps de crecimiento eso es lo que el diagnóstico que podemos hacer de Europa que no es muy distinto al de España y creo que las recetas son parecidas creo que también hay que comprometerse con un plan de transformación integrado por reformas y por inversiones o inversiones y reformas creo que hace falta como se han mencionado también en estas jornadas mucho liderazgo reflexionar sobre si el modelo operativo y el modelo de gobernanza que tenemos en Europa es el correcto no nos olvidemos que esto las empresas quizás lo tenemos bastante claro que un modelo organizativo un modelo de gobierno no es infinisumismo siempre tiene que ser la respuesta a una estrategia de negocio entonces si ahora Europa se plantea objetivos distintos mucha más integración mucha más productividad mucho más crecimiento tengo la impresión de que necesitamos evolucionar el modelo operativo el modelo de toma de decisiones y el modelo de gobernanza para que sea todo mucho más ágil y bueno y luego pues lo mismo que decía con España las empresas también tenemos que dar un paso adelante necesitamos más más compromiso con Europa porque los los planes de inversión de las empresas no tengo claro que prioricen España Europa respecto América Asia Australia etcétera para eso es verdad que tenemos que crear el clima de negocios adecuado pero las empresas tenemos que ser sensibles a la importancia de de invertir en en Europa entonces bueno tenemos mucho mucho que hacer en España mucho que hacer en Europa hojas de ruta en mi opinión parecidas necesaria mucha reforma necesaria mucho liderazgo es un momento donde los líderes tienen que demostrar su capacidad de transformación esa es la visión que tengo Marta muy bien Pedro muy bien gracias ¿qué te gusta? ¿qué te sugiere Draghi? me gusta todo me gusta todo porque porque ya era hora por fin no Europa aceptando que se está quedando atrás España aceptando que se está quedando atrás en determinadas cosas aunque somos muy buenos en otros y tenemos una plataforma excelente para mejorarlo y para cambiar todo eso completamente de acuerdo contigo es importantísimo que en España seamos conscientes de la importancia que tiene Europa en muchísimos aspectos y en cuanto a los dos informes que me parecen magníficos y que ya era hora luego cómo se implementen y si los implementamos ya veremos pero me gustaría centrarme en lo más importante para transformar organizaciones que es el talento tanto en el informe Draghi como en el informe Leta se menciona como pilar fundamental ¿por qué? porque el objetivo del informe Draghi es reducir o incluso sobrepasar a Estados Unidos y a China en productividad en tecnología en inteligencia artificial porque si no no vamos a ninguna parte entonces ¿qué está pasando realmente? como ya dice el informe Draghi el informe Draghi dice que una o de cada cuatro puestos no encuentran a gente con las habilidades necesarias como para realizarlos y estaremos de acuerdo todos que cuando hablamos de inteligencia artificial y tecnología todavía nada más ¿qué es lo que nos va a transformar? de esos puestos que se cubren luego se dan cuenta que el 77% en realidad no sabían lo que decían que sabían y no podían ejecutar los programas de transformación en el estudio de talento global de tendencias de talento global los ejecutivos mundiales y españoles en los que participan más de 50 empresas españolas dicen que su que su mayor preocupación es cómo transformar sus modelos para poder cubrir todos estos planes estratégicos de enfrentar el futuro entonces fundamental enfocarse en programas de recursos humanos de transformación para que de verdad podamos ser competitivos innovadores y muy rápido también porque sé que estamos un poco mal de tiempo el informe el ETA que además nos han quitado la ley no sé entonces en un segundo el informe el ETA habla de que muy bien libertad de movimientos en Europa pero que no hemos pensado en que en realidad lo que necesita Europa es retener el talento retener el talento y que no se vaya a Estados Unidos y a China ¿de acuerdo? entonces también programas de retención que consisten en una transformación total de cómo enfocamos los recursos humanos el salario no vale lo que vale es la flexibilidad bueno también el salario lo sabemos todos la flexibilidad los programas de bienestar y todos los programas que aumentan el compromiso con la empresa las generaciones futuras son las que nos van a transformar nuestras compañías muchas gracias a ti Pedro un comentario que has dicho de ya era hora la verdad es que la Comisión Europea ha hecho informes señalando desde tiempos impeterados y están ahí en los cajones por lo tanto que haya informes no es tanto el que ya era hora sino realmente de la sensación política de que pueden ser ejecutables del informe del ETA son dos informes en el fondo complementarios pero también se solapan en muchas cosas del informe el ETA cuando lo vino al círculo de economía en mayo él lo había presentado en abril a mí me sorprendieron algunas cosas y quizás por no detallar mucho el informe son las que la primera es que esta sensación que tenemos todos en Europa de que es un mercado único nos quejamos de que nos falta política exterior etcétera pero disfrutamos diciendo que es un mercado único y lo que nos recuerda la ETA es que no lo es o que no lo es en su totalidad sectores como la energía o sectores como las telecomunicaciones quedaron fuera un poco del marco digamos de la ejecución del mercado único y el sector financiero sobre el que sí se han hecho avances pues está todavía lejos la Unión Bancaria está pendiente de culminarse falta fondo garantía de depósitos a la pregunta que ha hecho Alejandra Quindelán antes le ha respondido el doctor Centeno de una forma que me ha hecho ser optimista que es digamos la Reserva Federal no tuvo un fondo de garantías el FDIC hasta después de 70 años y fruto de una gran crisis ¿no? por lo tanto eso te hace pensar que bueno España que Europa es un país en un continente en un proceso de federalización y que puede tener sus momentos hamiltonianos utilizando las palabras ayer de Pep Borrell ¿no? pero eso es importante ¿no? y luego conjuntamente con la Unión Bancaria la Unión del Mercado de Capitales que hace que tengamos pues 27 autoridades borsátiles cuando Estados Unidos con sus estados y tal tiene la SEC ¿no? y por lo tanto eso produce esa fragmentación pues que no se consiga digamos mecanismos de canalización digamos del ahorro esa fue la otra gran sorpresa de ese discurso del ETA original en el Tículo de Economía porque yo a pesar de haber estado en el sector tantos años en el sector financiero no tenía esta conciencia digamos de que Europa ahorra mucho más que invierte ¿no? y que por lo tanto los flujos financieros son negativos y en este sentido pues hacemos algo tan ridículo como participar en fondos de inversión americanos que luego vienen a Europa a invertir ¿no? y perdemos de alguna forma pues la capacidad y la potestad de la propiedad ¿no? entonces yo creo que eso es una son dos grandes lecciones del informe ETA el informe ETA es mucho más completo da por supuesto digamos que se tienen que hacer las reformas para hacer realmente que el mercado único funcione y yo creo que tiene un muy buen análisis ¿no? ayer habló también Borrey de que estamos en un momento crítico porque efectivamente Europa tiene ha perdido su energía barata ha perdido por la desglobalización o como queramos llamarlo parte de sus mercados exportadores y ha perdido también eso que algunos llaman los dividendos de la paz ¿no? que nos permitían de alguna forma pues tener necesitarios en defensa y esto pues apalancar con eso más el estado de bienestar ¿no? por lo tanto hemos perdido tres entre comillas ventajas competitivas y enfrentamos desafíos muy importantes el gap digamos en la innovación es evidente yo creo que España en ese sentido tiene también ciencia básica especialmente en ciencias de la salud de altísimo nivel y creo que hay una oportunidad de explotar tiene evidentemente ese reto que es otra gran lectura de Draghi que se ha comentado hoy también aquí que es la compatibilización la compatibilizar la descarbonización con la competitividad o sea ese concepto de que energía y industria van juntas y que nos ha costado años de caminos divergentes ¿no? en los últimos tiempos en los que España ha participado en esa divergencia también y por lo tanto aprender y esa es la gran oportunidad también para España ¿no? porque España pues tiene acceso a energías baratas y por lo tanto si evidentemente también se hacen las conectividades con Europa allí hay una oportunidad ¿no? y una oportunidad industrial también ¿no? y por lo tanto creo que es un elemento y el tercero pues todo lo que tiene que ver con seguridad económica y con el suministro de materias primas etcétera que también es un elemento crítico y para eso yo creo que él habla de los dos grandes conceptos que son financiación y recordemos que es financiación pública y privada si somos capaces de compensar la unión bancaria y el mercado de capitales ahí estará solucionada una parte del problema y luego y por lo tanto es un elemento es un elemento determinante y luego governance y cuando él habla del governance que hablamos mucho y hay muchas fórmulas y soluciones él incorpora algo que a mí me parece que es trascendental que es el tema de simplificación administrativa ¿no? esta pausa regulatoria que no es solamente pausa regulatoria es que hay que hacer una auditoría de todas las medidas y regulaciones y ver su análisis de coste-beneficio para ver hasta qué punto digamos realmente digamos son operativas y no puedo creer que ahí hay una gran oportunidad también efectivamente el efecto acumulación también bueno pues ahora ya sí que tiene que ser muy brevemente esa call to action esa llamada a la acción y me tenéis que decir aparte de las dos que ya se han puesto sobre la mesa que son celebrar de verdad lo que es el día de Europa es una primera recomendación segunda eliminar los cajones para que nadie tenga la tentación de meter nada en ellos es otra yo creo que eso también todos queremos que esos informes lleguen a buen puerto y cuál diríais así simplemente en titular esa primera medida urgente que habría que acometer pues hacer lo que sea por estimular la inversión privada en Europa creo que tiene que jugar un papel más importante la privada que la pública el sector público tiene el 100% de endeudamiento en Europa con lo cual es mucho más estimulo a la inversión privada y reflexionar sobre el modelo de tomas de decisiones y cómo se alcanzan consensos políticos en los países para que las reformas salgan rápido tres cosas programas de transformación de los recursos humanos para que de verdad podamos atacar los problemas que nos enfrentan y las oportunidades que nos enfrentan segundo programas de mitigación conocimiento mitigación y cubrir los riesgos importantísimos que tenemos voy a mencionar dos ciberseguridad importantísimo también para las pymes y protección para los directivos en sus tomas de decisiones y finalmente creamos la Unión Europea hicimos la transición española la próxima también la vamos a acertar muy bien un call to action rápido porque ya veo que estamos ya en el límite creo que hoy lo ha comentado también el ministro al final las fórmulas de financiación en Europa para tomar como ejemplo en términos de motorización de deuda next generation por lo tanto es importante tratar de acabar el proceso de next generation bien porque de su resultado y su accountability saldrá digamos la legitimidad para poderlo luego digamos pelear en esta Europa tan difícil desde el punto de vista político y en términos de más de call to action yo creo que el que hacemos en el círculo de economía desde hace mucho tiempo cada vez que escribimos un papel que es tratar de llevar a los grandes partidos otra vez al centro político y al encuentro y a la transacción no hay otra no se puede digamos tener un plan de país y reformar un país y competir en el mundo global sino son tomamos medidas digamos que nazcan del consenso político muy bien pues mucha audacia como se decía antes muchas gracias aplausos aplausos aplausos